Nega Rido Palacios por permitirnos cada semana estar con ustedes, gracias a nuestro querido compañero El Pulpo en los controles, mi licenciado Neftalí Así es, gracias Y a toda la gente que participa con nosotros, pues para este programa, gracias a Juan Gómez Daza A nuestras queridas amigas de Kitchen Fair A nuestra querida amiga Aurorita y a nuestra querida amiga Arely Así es, a Ángel Ángel también Que lo ponemos dice que en jaque Gracias Ángel también, pues bueno compañera también gracias por venir y acompañarnos Gracias a ti, gracias a ustedes amigos por sintonizarnos, por vernos cada viernes, por hacernos llegar a sus comentarios Y ahora sí, nos vemos la próxima semana, recuerde somos sus amigas Nelly Marroquín Gloria Mesa Y recuerda que hoy es viernes de despeluque Mañana como dice Juan, hasta que el cuerpo aguante Aguante Nos vemos en la siguiente Felicidades, disfrute, bonito fin de semana Y no se les olvide por ahí también están los chicos del Teletón Así es, apoyen por favor estas actividades Hasta la próxima Que tengan bonito fin de semana, hasta luego Saludos chicas, ya voy para allá Saludos chicas, ya voy para allá Saludos chicas, ya voy para allá A little bit of Sandra in the sun A little bit of Mary all night long A little bit of Jessica here I am A little bit of you makes me your man